Uyran es la televisión Disney, se la vamos a prender. Ahí está para que chequen su funcionamiento. Está para cambiar los canales. Por lo del grito de independencia, por eso está pasando lo mismo. 10-15, ahí ha cambiado. México hace más de 200 años. México hace más de 200 años. Arribada por Doña José Ortiz de Dominguez. 210, la antorcha de la luz. Llegados por Miguel Hidalgo, el grupo de los urgentes decidió colocar en las páginas de la escritura. Y al grito de dolores, asumir el sacrificio por la conquista de un futuro soberano y libre. Ahí está la tele. No necesita decodificador. Está conectada la antena. Directamente... Pensando que las legítimas aspiraciones de los pueblos se ahogan con sangre y muerte. Los primeros caudillos fueron pasados por las armas. Y en sentido contrario al buscado por los realistas, esas ejemplos. ...emanaron a aquellos luchadores que entregaron sus vidas con la igualdad y la libertad de todos nosotros. Este ideario de nuestros primeros insurgentes gestó en la sesión legislativa del 22 de octubre de 1814, que tuvo lugar en Apatzingán, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Con el fin de fijar la forma de gobierno que debe regir a los pueblos de este... Y la parte de atrás. ...de José Miguel Fernández y Félix, quien asumirá la presidencia de México bajo el nombre de Guadalupe Victoria. Muchos de ellos... ¿Eso sería todo? Ahí está. Pese a trances, derrotas y victorias... Está. ...el esfuerzo libertario de Apatzingán imperó una memoria de los verdaderos insurgentes. Aquellos que celosamente resbordaron del desgaste de las deidades sus postulados. Los pobres a su oportunidad, emergieron imbatibles y regabolizados... ...el balanceo 둘 de Democrats.